A ver, tenemos lo de los perritos Bueno, tenemos venganza que nos acaban de robar ¿Vale? Aquí veis que nos acaban de destruir aquí cosas Bueno, bueno, bueno Tenemos lo de los perros, que hoy justo Le he metido comida y creo que puedo hacer crecer unos pocos ¿Vale? Le he metido comida y creo que podemos hacer crecer unos pocos Podemos hacer crecer a Príncipe Podemos hacer crecer a Lulu Tengo muy poca comida, ¿eh? Podemos hacer crecer a Tino Casal Y no sé, queda alguno más por aquí Quedan otros dos, pero Cría cinco cachorros, perfecto Que creo que además tengo justo para cinco Que lo he mirado esta mañana Atila y Ronda ¿Vale? Perfecto Ahora miramos lo que le hacen falta a todos estos, ¿vale? Ahora Cruzamos a lo que podamos Molly con Príncipe Bueno, mira, tenemos unos pocos aquí de nivel bajo, pero Algo tenemos Cruzamos a este Envía la caja de perros Cruzamos a este Aurora Te vas a llamar Dos Envía la caja de perros Chiqui, con Tino Cruzar ahora Bueno, si hay que hacer crecer a todos los perros ahí que podamos Nivel dos Pillamos a Elsa Pillamos a este Brutus Tengo muy poca comida Necesito comida Urgentemente Dos Vale Creo que Perras nivel uno No tengo más ¿Vale? No tengo perras nivel dos Y no tengo perros machos nivel tres Así que no puedo cruzar nada más Pero con eso Hay que crear un cachorro de rango tres o superior Ese no sé si me va a dar tiempo a poder hacerlo o no ¿Vale? Ahora Yo les voy a meter aquí la comida que tenga No sé, me va a dar para bastante poco ¿Vale? Cinco horas y media Es que no me da ni para criar a los A los perritos estos que van a tardar Once horas y cincuenta minutos ¿Vale? No me da ni para esos Que serían La mayoría Tres cincuenta y cuatro Queda alguno por ahí Pero la mayoría tardan once horas y pico Tenemos que intentar conseguir algo de comida Para que por lo menos esos crezcan Y para mañana Tenerlos ahí Pero Eso no lo sabemos Bueno, vamos Lo primero a reponer los muros que nos han roto ¿Vale? Eso lo primero que no se nos olvide Si os salís de la base Os pueden desaparecer los muros ¿Qué quiero decir con eso? ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Pues os quiero decir Eh... Leches Os quiero decir que Estos muros nivel uno Si los reponemos, obviamente ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Venga, a lo loco! Ya estamos liándola Ya estamos liándola ¿Pero por qué te vas fuera de la base? Uy, macho ¡Hala! Pues sí que me han roto muros nivel uno hoy, eh ¡Ladrones! ¡Eh! ¡Vaya para allá! ¡Ae! 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 Aquí como no hay mucha alternativa Vale, me habrán roto algún muro más Me imagino nivel tres, ¿no? Es raro que me hayan roto solo uno Se van a romper un par de ellos habitualmente Ah, pues mira Hoy solo uno Como me han roto un montón de muros nivel Uno Por eso están esos muros transversales ¿Vale? Para evitar que me derrumpan los muros nivel tres ¿Vale? Importante Esto Si lo recogéis ¿Vale? Os lleváis los recursos Si os salís de la base Puede ser que cuando entréis Haya desaparecido Esto ha pasado alguna vez ¿Vale? Si nada más que os hacen la venganza Recogéis esto ¿Vale? Os dan los recursos ¿Vale? Que fíjate Me dan los 11 ladrillos de piedra Y 6 tablones de roble Que no está mal ¿Vale? Si os salís de la base Puede ser que desaparezca A lo mejor no Pero puede ser que desaparezca Así que yo os recomiendo Que lo primero Cuando os hagan venganza Es esto Eso Primero Preparadlo Gracias titán Gracias Ben Bull Tío Muchas muchas gracias titán Un besito gigante Gracias por el apoyo Un besete enorme Gracias Gracias de verdad titán Muchas muchas gracias Un besito Grande 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 Ben Bull Pues que vaya muy bien el trabajo titán Que vaya muy muy bien tío Que tengas una jornada placentera Ahora me dices Soy actor porno Digo Lo que veas guapo Un abracete tío Pásalo genial en el trabajo O bueno Intenta que sea Lo más ameno Lo más ameno posible Vale Esto puesto No tenemos tablones aquí Pero sé que tengo en algún lado Ahí no Pero por aquí Sé que hay alguno Vale Reciclaje Unas piecitas de torreta Esto sí que antes de irnos Hay que dejarlo todo Funcionando Die lingotes de cobre Me parece bien Ah mira Chatarra Se me olvida siempre Chatarrita Uy Esto es lo mejor La prensa Ahí va tú Que aquí ya estaban las 20 placas hechas Me cago en Bueno 20 placas Chatarra Chatarra Vale Y No cabe nada más Vale Cuero que veo aquí Veo aquí cuero Veo aquí cuero Está todo ordenado Así que vamos a intentar Que no se nos desordene nada Si puede ser por favor Cámara Y acción Aquí nada más creo Nada Aquí sería cupón verde aquí Para llevarnos al bunker Cuando vayamos El Los tablones se ha pillado No sí 7 de carbón 7 de carbón Vale Ponemos aquí a tope Este de acero ya ahí haciéndose Aquí este de cobre Le metemos también un poquito de carbón Para dejarlo por ahí Esto por aquí Vale Vamos a dejar el cobre Y esto No sé cómo tenemos para hacer saqueo Molaría poder hacer un doble saqueo Pero El pobre apestor No se puede Oh motores Y damos el Pues mira Si encontráramos el vertedero Tío Si encontráramos el vertedero Podríamos hacer un doble saqueo hoy Ojo Ojo ahí Eso podría ser Chévere Muy chévere Muy chévere Esto cómo está A ver Me gustaría poder hacer la suicidación Pero para eso Para eso Para eso no va a ser fácil Pero Lo vamos a intentar Sé que hay cosas que puedo guardar Otras Otras no lo sé Pero algunas sé que sí A ver Lo primero aquí Lo primero aquí A ver qué cabe Tablones Piedra Para aquí está todo lleno Quedaría un hueco solo para 9 de piedra labrada Si acaso 9 de piedra labrada Aquí no cabe nada Está petadísimo Y esto aquí creo que está petado también 9 de piedra labrada Cabe nada más ahí Vale El resto No nos cabe No nos cabe nada Está el almacén que explota Hay 11 de piedra labrada Y qué pena Qué pena tío Hay 11 de piedra labrada Aunque me lleve 9 allí Y no me libera un hueco Así que Y aquí todo 20 20 20 Lo de la madera es un Maridiaz 97 Lo de la madera es un problema Chicha esa madera que tiene Y pasté en el almacén Lo farmeaste o lo saqueaste Con apesto la mayoría lo he farmeado Con apesto la mayoría lo he farmeado Pero vamos como un camión No sabía si querías predicción La he puesto y le he dado 5 minutos Perfecto Sí, sí, claro Muy bien calle Muy bien Claro Sí, sí Perfecto Perfecto calle Estupendo Un besito Caetana Guapísima Y aquí sí Aquí hombre Apesto Tened en cuenta que es una cuenta Que lleva poco tiempo Aquí La mayoría de lo que se ha conseguido En esta cuenta es farmeándolo En saqueo bien poco Con apesto le he hecho pocos saqueos Entonces en saqueos he conseguido Muy poca cantidad De las cosas que tengo Con esta cuenta Mari Muchas gracias Caetana Guapísima Gracias por los vitazos Gracias por el apoyo Que da por poner la predi La siempre atenta Y ya te digo Mari Que esto es todo A base de pico y pala Esto ha sido todo pico y pala Pipa 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 Farmeo 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 Si había hueco aquí Le he dado así a dejar todo Porque no pensé Que habría hueco 5 de oro Igual te borro O sea 40 de oro Ya me parece mucho 40 de oro Ya me parece mucho 40 de oro Fíjate lo que te digo Oye que ha pasado Porque tengo estas piezas Ah vale Porque estas son otras distintas Digo porque tengo estas piezas De torreta aquí Filtro aquí va también Ahí vamos reuniendo filtros Poco a poco Vale Y cinta aislante no cabe Vaya Ah llaves inglesas sí Es que si puedo dejar todo Podemos hacer la suicidación Si no no voy a poder Y para eso Hay que seguir siendo Cuidadoso Donde guardamos todo A las malas Si no nos cabe todo Ay va Que esto ya está lleno de cuero Esto ya está lleno amigo Si no nos cabe todo Lo veremos Comida sí La lanza La ponemos ahora afuera Está guay Ropa sí Esto también Esto a lo mejor también La arma también No sé si de esto cabrá algo Bueno Yo ahora la verdad sé que cabía algo Y de esto no lo sé De esto no lo sé la verdad Aquí intenta guardarlo todo chicos Como sea Semillas La lanza aquí fuera Hay que dejar el cadáver Hay que dejar el cadáver limpio Si podemos Si podemos El roble Hombre nos podemos subir una Nos podemos subir una pared Nos podemos subir una pared Yo creo que sí ¿no? ¿Cuánto teníamos? 17 Y de 10 una pared ¿no? Avídate un poco más Y hazte dos paredes A mierda Hazte dos paredes tío Si hay que subiendo Hay que seguir subiendo las paredes Vamos para la tercera línea ya De paredes ¿eh? Ojo Pero vamos bastante avanzados Porque nos queda esta línea hacia abajo Y esta media ¿eh? Nos queda Menos de una pared y media Vale Y ahora sí que creo que Piedra labrada Nos cabe Nos cabe en 29 Ahora Así que ahora sí Ahora sí podemos dejar Ahora sí podemos dejar Por lo menos 20 seguro Por lo menos 20 seguro Todo no cabe pero Ya casi Ya casi ¿eh? Ahora sí Ahora sí Kaneki Pero bueno Pero bueno Pero bueno Si una torreta me ataca en un saqueo Y me suicido Me desaparece la base Si una torreta Te ataca en un saqueo Hace ruido Te desaparece O no te desaparece la base Depende de lo que hayas hecho antes Depende de lo que hayas hecho antes No siempre que te suicidas Desaparece la base ¿Vale? Una vez sí Y otra vez no Dependiendo de lo que hayas hecho antes Yo creo que ya sabemos Más o menos la mayoría Cuando te desaparecen las bases Y cuando no Alin Tú ya sabes que puedes hacer Puedes hacer hasta dos suicidios gratis ¿Vale? Uno Cuando no has hecho nada de ruido ¿Vale? Y otro Después de hacer ruido Antes de llegar a 100 de ruido ¿Vale? Si ese es suicidio Si te dispara una torreta Hace ruido Aunque ponga cero Es mentira Si una torreta te dispara Nada más entrar Y te mata O te ha pegado dos tiros Y pone cero de ruido Eso es mentira Es cero coma algo Eso es ruido ya He abierto una pared con C4 Y he abierto un cofre Entonces no debería desaparecer Si no te has suicidado ninguna vez Antes de que te ataque la torreta La torreta no influye para nada La torreta lo único que hace es ruido Solo influye para el ruido No influye en las veces Que tú te puedes suicidar Lo que pasa es que Si quieres hacer un suicidio gratis Al principio del juego Al principio de entrar Que a veces te puedes hacer Un suicidio gratis Si no has hecho ruido Eso ya con la torreta No lo puedes hacer Solo puedes hacer ya un suicidio Que es antes de que hagas 100 de ruido Nada más Pero no influye en nada El que te haya disparado una torreta No influye para nada Para nada Hola guapa hermosa JD, JD, JD Gracias A ver por partes Muchas, muchas gracias Lo primero Gracias Alin Gracias por los bitazos Y ya te digo La torreta lo que hace es ruido Luego si tú te suicidas Depende de ya Lo que hayas hecho Hombre si te suicidas 8 veces Pues alguna vez Te va a desaparecer la base Está claro Pero si solo te suicidas una vez La base no te tiene que desaparecer Exactamente igual Que otro saqueo normal Exactamente igual Gracias Alin Un besazo enorme Si tú no te has suicidado No has salido de la base Solo te ha disparado la torreta Ahí ya está Tú puedes hacer un suicidio Como siempre Una suicidación Y puedes volver a la base Como hago todos los días En los saqueos Exactamente igual No hay otra cosa Y gracias Kaneki Gracias Kaneki Bienvenido a la familia Y Prime Besito enorme Muchas, muchas gracias Por el apoyo Gracias de verdad Por ayudarme a continuar Con este humilde proyecto Y gracias de verdad Kaneki650 Gracias por la suscripción Y muchas, muchas, muchas Muchas gracias Por los bitazos Kaneki Besito gigante Gracias de verdad Muchas, muchas gracias Por el apoyo Que se agradece un montonazo Chicha una pregunta Ya que gasté muchas armas En completar el todoterreno He gastado mucho En el laboratorio también ¿Crees que es malo Que deje de hacer Las zonas permanentes Del juego Mientras uso todo lo que tengo En farmear Fresno y tal A ver Un momento Mari Ahora te respondo Ahora mismo te respondo Respondo a Salto el de Alin Que es más corto Y ahora te respondo El tuyo Mari Ahora mismo te respondo Dame Gimme a second Gimme a second Mira la ropa Mira la ropa Tóquita A un saqueo Que hacemos en la vida ¿Por qué no ha saltado este? El de Alin O no le he dado al tuyo Algo ha pasado Si no te respondo a ti Mari Bueno te leo el tuyo Alin Que no sé por qué No vuelve a saltar A ver Mando el de Kaneki A ver si salta Uy algo ha pasado aquí Ah vale Espérate Espera que algo Algo he debido tocar yo Algo he debido tocar Algo he debido tocar La madre que me parió Algo he tocado Algo he tocado Algo toca con los drops Algo toca con los drops Bueno si no salta Algunos drops que envié Y ahora lo miro Vale Me paro y lo miro Pero voy drops Los beats Perdón A ver Lo primero Muchas gracias Alin Me dice Alin Vale muchas gracias Chichar es un titán Que no de a ti Alin Un besazo gigante Muchas gracias Y Mari si Si ha gastado muchas armas Pues estaría bien Que ahora dejes de hacer Cosas como el laboratorio Puedes seguir haciendo El bunker alfa O cosas así Que son rentables Pero claro El laboratorio El bunker bravo Es deficitario en armas Con lo cual sería bueno Que hicieses Por ejemplo Farmeo de Fresno Y luego los eventos Envío aéreo Comerciante Todo ese tipo de cosas Que te dan armas Vale Mari Yo creo que sería bueno Que ahora te centraras en eso Mientras que reúnes armas Kaneki Y Achis ¿A poco hay drops aún? Kaneki Pues duraban hasta hoy Hasta hoy duran los drops Hoy acaban Hoy acaban No sé lo que queda Creo que queda como media hora Una hora No sé lo que queda Acababa hoy A no sé qué hora exactamente Pero hasta hoy había drops No sé hasta qué hora son exactamente Pero hoy todavía había drops Te dice por aquí Banky Boy de una hora Así que bueno Pues me imagino que por ahí Gracias Banky Boy de Y muchas gracias Y por esos bits También titanes Un besito gigante Me ha mirado De los beats Porque es raro Que no me deje repetir Los mensajes Y no sé si Qué pasa Que no quiero que se queden Sin saltar Bits de nadie Pero bueno Voy a pillar esto primero Porque si no es que se nos Se nos hace de noche aquí Pero esto lo debería valer Sí Debería valer Banky Boy de Hola chicha ¿Cómo has estado? Pues bien Bien Banky Boy de Muchas gracias por preguntar Tío Gracias por el apoyo Banky Boy de La verdad es que he estado bien Muchas gracias por preguntar Un abrazo gigante Very very thank you Vamos tenemos hachas hechas ya Sí Un par de hachas Joder tenemos comida ahí Bueno tenemos madera Tenemos madera Una poca eh Una poca de madera tenemos Una poquita Hay que seguir subiendo Si me quedan muros en nivel 1 Yo creo en el centro de la base No quedan muros en nivel 1 ya No No Pues ya no hay que subir Más muros en nivel 2 De momento A lo mejor algún suelo Y luego si hacemos alguna habitación Por ahí y tal Pero vamos de momento La base no la voy a ampliar más Como está ahora mismo Cómo se va más o menos a quedar Así que Chicha ya no me faltan Cien placas Kaneki Pues mucho ánimo Mucho ánimo Kaneki Ya lo tienes cerquita Ya lo tienes cerquita Claro que sí Chicha la pregunta ¿Qué es más fácil el bunker beta O el laboratorio en modo normal? Bueno el bunker se llama Bunker Bravo No bunker beta Pero bueno Te he entendido perfectamente ¿Vale? Pero es lo único para que quede claro ¿Vale? En modo normal El bunker Bravo Lo más difícil que hay en el juego En un bunker Bravo Lo más difícil que hay en el juego En modo normal Sin eventos Y sin cosas raras Hola Galahad ¿Cómo estamos titán? Un aplacete Vale pues Comida ¿no? Ya sabéis que yo de primeras Habitualmente Por optimizar un poco los huecos No me llevo ni los botiquines Ni la pistola Porque si el saqueo es muy pequeño Vale No me hace falta Entonces me llevo Me llevo esto Tienes muy poca madera Pero mi base está apunta A vomitar madera Están los cofres llenos de madera Ranchas Que tengo poca madera Ranchas Pero tú que directo Estás viendo Ranchas Que tengo poca madera Poca madera Pero si solo en el almacén Tengo como 5.000 De madera Ranchas ¿De qué estás hablando? Si solo en el cofre Solo en el almacén Tengo unos 5.000 Que tengo poca madera Hombre No sé cuánto tienes tú Que igual tienes más Pero vamos Para mí Tener ahora mismo 7.000 o 8.000 De madera en la base Me parece suficiente Para ir tirando Me parece suficiente Talia Mili Ya está en el nivel 60 Al pase por fin Talia Enhorabuena Congratulaciones 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 A ver qué ha pasado Con el este Kaneki Ya me voy linda tarde Que soy pobre Un abrazo Kaneki Muchas gracias por haberte pasado Gracias por el apoyo Kaneki De verdad muchas gracias Veo el agua que tienes En el frigorífico Y entonces quiero ir a asaltar Ahí y pasté Para poder hacer cemento Área de descanso Tío A ver ¿Qué pensáis? ¿Pasamos del área de descanso Por si nos sale el vertedero? Es que necesitamos dos motores Para hacer un segundo saqueo ¿Qué pensáis? El bigote Chicha Dice que los saqueos Se desbloquean Al level 150 ¿Verdad? Sí El bigote 150 ¿Qué pensáis? Pasamos Por si nos sale el vertedero Es una pena Porque si no nos sale el vertedero Y no nos sale más área de descanso Igual perdemos ahí El asunto Pero me da pena Me da pena Porque son armas gratis Pero claro O sea que igual son armas gratis Que es mejor que la posibilidad De poder hacer saqueo Pero bueno Venga a la mierda Vamos a ver si hay suerte Para no conseguir agua Creo que debe ser la única jugadora Que no tiene bastante agua en la base Porque yo hago cemento Bastante a menudo Con mi cuenta principal Y tengo que borrar agua Y más tú Que tiene la zona VIP Que te dan 20 de agua Diaria gratis No es que no sé qué Te lo digo de verdad María Que no sé qué haces El agua Yo con Apestor Tengo que borrar agua De vez en cuando Con mi cuenta principal Bueno Apestor no hace cemento Con mi cuenta principal Que hago cemento todos los días Tengo que borrar agua Tengo que borrar agua Y haciendo cemento todos los días Porque yo Fíjate si es 100 muros nivel 5 Talía tiene 1500 de agua Pero en el caso de Talía Es para lavar las bragas Vale El resto de personas Que las llevamos limpias de casa Ya no No nos hace falta La base esta No nos vamos a hacer ricos aquí La base esta No nos vamos a hacer ricos Yo abro por aquí A la mierda todo Me da igual todo Me da igual todo Si está los perros nivel 4 Te puede salir el amigo leal Al cruzarlos Sí claro Cualquier perro nivel 4 Que te salga Puede ser nivel Puede ser amigo leal Pues nada Abrir aquí a la buena de Dios Donde yo vea Ve un horno aquí Ve un horno Que tú necesitas Talía Claro en tu caso Madre mía Otra base de estas En serio De abrir 28 muros Ay de verdad Que paciencia Que me gasto aquí Todos los hachas En abrir muros nivel 1 Que luego no tengo hachas Que me dejes de hacer mierda De estas Queroso 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 No sé si abrir ahí El muro nivel 2 Con un hacha de hierro Tío Que luego da pena Porque si luego hay muro nivel 1 Pero claro Si te pones a abrir Muro nivel 1 nada más Se acaba liando Maridiaz 97 Ya que hemos entrado por ahí Entramos por dentro Yo entro casi cada hora A poner cemento Son 10 en cada puesta Y yo entro desde que Ne despierto Hasta que me duermo Es aproximadamente 140 de agua al día Pero entonces No haces otra cosa Maridiaz No haces otra cosa Solo poner cemento Claro Si solo poner cemento Tú entras cada hora Y pones cemento Y te sales del juego Y hasta luego No te metas nada Vas loca No hace falta tanto cemento Maridiaz Si te falta agua No hagas más cemento Si en algún momento En este juego Te falta agua Estás haciendo demasiado cemento Estás haciendo cemento Por encima de tus posibilidades Maridiaz Estás haciendo Vas a acabar La sagrada familia No vas a conseguir La sagrada familia Me parece una barbaridad Me parece una barbaridad María Me parece que estás haciendo Muchísimo cemento No hace falta hacer Tanto cemento Si yo tengo El perímetro exterior Prácticamente a nivel 5 ¿Cuánto cemento Estás haciendo tú? Vamos mía Yo no sé Creo que estás haciendo mucho Creo que estás haciendo mucho Pero bueno Si te falta agua Pues ve haciendo el cemento Al ritmo que puedas No pasa nada Cuando se te acabe Pues para de hacer cemento Haz otras cosas No hay problema Vete a farmear ese rato En vez de estar poniendo cemento Vete a farmear fresno Y en los cofres Del mapa del fresno Pues recoges agua Allí también Me parece que Me parece Mari que está pillando ahí Cemento por encima Tú pues Está pillando cemento ahí Como una loca ¿Eh? Pillando ahí Cuando hace una Pero no tío ¿Qué mierda es esta? ¿Viene gente ya? Que no sé cuánto No me he fijado Cuánto ruido yo Vaya mierda de base Y nos ha tocado más Es que esto es otra Esto es otra doble tío Tengo ahora mismo Como 600 de cemento Ja 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 No sé cuánto ladrillo Puede salir de ahí Claro Es que Es que Claro Mari Igual tienes que ir parando Tienes que ir aflojando Tienes que ir aflojando Un poquito Con el cemento Mari yo creo Yo creo que sí Cientos de cemento Yo creo que ya es para ir parando Ya es para ir parando Yo cuando tengo 80 de cemento Digo Madre Ya que barbaridad De cemento tengo 600 600 de cemento Esta puerta ya lo ves Que no vale para nada Si acaso voy a entrar por aquí Pero no me Es que no Es que no Es que vaya tela de base tío Mierda de base Colmena asquerosa Pobre apestor tío Es que de verdad Toda mala suerte Cuidado con el Bus inmobiliario De Espartan Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Voy a abrir aquí Pero es que no tengo nada claro No sé Ni lo que estoy haciendo Por favor Por favor Por favor Deja de Deja de Mierda de base Colmena de verdad Deja de salirme ahí Habitaciones roñas A este no A este no Hombre A este no A este Que está muerto ya Ahí va Ahí va Ahí va El suministro El suministro El suministro El suministro Vaya base Vaya base Vaya base A ver A ver el suministro Por favor Que no me he dado cuenta No hay ventana aquí No va Perfecto Corre 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 Suministro Suministro Hombre Tres placas de acero Para la saca Pues mira Al fin ha salido bueno Al fin ha salido bueno Lo del arpón Salió Salió bien Joder Que me acuerdo siempre Los peores momentos Por lo menos A ver si están construyendo En el juego El bunker Mari Puede ser Si veis la tarjeta M A lo mejor Es el bunker Mari Que lo está construyendo Que la ha encargado A María Y que lo haga Puede ser Ya no No te diría ni que si ni que no Aquí Tarjeta M Esto de que será Esto de que bunker será Joder El bunker Mari A ver vamos Nos vamos a poner El sprint de autocuración Y yo no sé Que voy a hacer aquí Yo no sé Empezar a abrir cofres O intentar abrir Por ahí alguna otra pared Pero vamos Aquí hay que traer Hacha al nivel 2 Pero es que tú Fíjate Es que que hacemos Hay que seguir Andando en el En el corazón De la base No sé si sacarme Un hacha Del buzón Y abrir una más Por lo menos A ver si vemos algo más Voy a abrir Voy a abrir Por lo menos Una más Tío Voy a abrir Por lo menos Una más Achola de hierro 82 Vale Me sirve 82 con apesta ¿Cuántas tengo Con mi cuenta principal? Abro aquí A ver Pero es que ya llevamos 31 de ruido Con esto 42 O 41 Bunker Mari Ja 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 Solo se puede llegar En avioneta Y tendrán que llevar Más cemento Para abrir la atalaya Ja 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 El Bunker Mari Para entrar Tiene que pagar 1500 de cemento Para entrar Se reinicia Cada dos días Y cada dos días ¿Cuánto entres? 1500 de cemento Para entrar Para entrar ¿Qué hay en el Bunker Mari? 72 hormigoneras Y un lago allí Lleno de agua Y arena Eso es lo que hay En el Bunker Mari Hay un lago subterráneo Y hormigoneras Y ya está Ja 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 Chicha, ¿para qué sirve La tarjeta R Para reciclarla? No No es R De reciclarla Pero sí La tarjeta R Para reciclarla Tío Tío En serio ¿Qué hacemos aquí, chicos? ¿Alguien me puede decir Aquí lo que hacemos? ¿Alguien me puede decir ¿Qué podemos hacer aquí? O sea Puedo romper este cofre Para intentar romper esta puerta Pero ¿Aquí qué podemos hacer, chicos? No No veo No veo luz Al final del túnel No veo luz Al final del túnel De este saqueo Quemo la casa No, todavía Yo creo Quemo la casa Es que no sé ¿Qué hacer aquí? Te lo juro, ¿eh? No hago más que abrir Puertas y puertas Y puertas Cada vez tengo más Ruido Menos hachas No he llegado A ninguna parte No veo No le veo solución No le veo solución A esto Con lanzallamas ¿Verdad? Molaría Con lanzallamas Podría quemar La base de madera Esta Roño Sí La puerta Esa nivel 1 La podemos abrir Por eso he roto El cofre ese Porque podemos romper La puerta de nivel 1 Pero ten en cuenta Que me voy quedando Sin hachas Quedo sin hachas Pues Me quedo sin poder Abrir cofres Que ese es el problema El problema es que Si me quedo sin hachas No abrimos cofres No abrimos cofres No hacemos viaje Para el segundo viaje Me puedo traer Lo que me dé la gana Ya me puedo traer Ahí 50 hachas Pero para este Las hachas se gastan A ver si mato La dominación Tú Te quedan dos toques Que me muero Que tenía la mano Así Colgandera Bravo Andrew ¿Por qué no ha saltado esto? A ver ¿Por qué no ha dicho nada? Bueno Gracias por los beats Dice Trae el lanzallamas Y que el tiempo Con lo suyo Espérate Porque no sé Qué ha pasado aquí Es que algo se ha Se ha bugueado La chari Yo creo No me sale Joder tío No me sale Abrir los mensajes Tío Si es que es todo Por el speak Que paro los beats Para que no se mezcle Con el speak Cuando se mezcle Cuando salga el speak Se va a mezclar Con los beats Y me da suerte Es que no lo puedo abrir Se queda colgado ahora Se queda colgado Y no me deja No me deja abrirlo Ahora mismo Es que no No voy a parar No me voy a cerrar El directo Para abrirlo otra vez No sé qué No me deja Bueno, te leo yo el mensaje Gabo Andrew Nos dice Trae el lanzallamas Y que el tiempo Haga lo suyo Jaja Muchas gracias Gabo Andrew Gracias por los pitazos Perdóname Los bichos Los leo yo ahora Los que los puedo No solucionar Los leo yo Vale Un besito enorme Muchas, muchas gracias Gabo Andrew De verdad Gracias por el apoyo Un beso a este gigante Es que no No me No me No me abre ahora Y no sé Si le voy a poder solucionar Que es lo malo Es lo malo Bueno, vamos a ver Que hemos abierto aquí Mira, carne Carne Pedíamos carne hoy Algo de carne Abro esto Pero es que mira, tío Me quedan Es que no voy a poder Abrir casi cofres Abro esto porque hace poco ruido Pero gasta hacha El problema es que gasta hacha, tío Hombre, para abrir cofres Hago estos Es que tengo que abrir cofres Ya, es que si no No vamos a poder abrir cofres El ruido aquí sigue subiendo Por favor Esta sala tenía mejor pinta Hombre Hombre, algo Algo aquí Mira, aquí algo mejor ya, eh Algo mejor ya Dos Bueno, como va a estar hace cuatro Por lo menos ya podemos meter cosas ahí Y ahora ¿Qué traemos aquí? ¿Qué traemos? Doscientos hachas De cada Ok ¿Qué traemos? En esta base ¿Qué traemos? ¿Qué traemos aquí? Hemos encontrado una sala Que está bien, eh La carne El aluminio El roble Vale La vena de cobre La metemos luego En el siguiente viaje Vale Es que aquí hay que traer Doscientos cincuenta hachas No sé ¿Qué demonios traer aquí? Porque hay un montón de Todavía hay muros nivel uno Hay muros nivel dos Hay muros nivel tres también Que yo creo que no son necesarios Romperlos para nada Sinceramente Vaya movida Bueno, vamos a romper esto Para ver si sale la oleada Mira, seis de aluminio más Tú Ostras, ostras Hay que guardarlo en la moto Ahí viene gente Ahí viene gente Bueno, matamos a casi todos Y ahora metemos el aluminio Ahora metemos el aluminio ahí en la moto Y aquí habrá que plantearse A ver qué hacemos ahora Porque este saqueo Va a ser largo, eh Si no nos matan antes ¿Qué hacemos aquí? Es que no sé qué traer Te lo juro, eh No sé cuánto Es que traemos doscientos hachas O qué hacemos Traemos doscientos hachas aquí O qué hacemos Traemos mucho hacha A nivel dos, eh Hay paredes todavía A nivel uno Que podemos romper Pero... Me da el machete Para todo, ¿no? No matéis al último, chicha Por favor Pues hay que traerse hachas Nivel uno Hachas nivel dos Pero yo no sé cuántos, eh Me voy a traer bastantes Porque esos pasan de barato Pero... A ver, había hierro ahí O algo, ¿no? Hay hierro ¿Me puedo traer las cosas Para fabricar las hachas nivel dos? Lo que pasa es que es una mierda Si te traes para fabricar las cosas De las hachas nivel dos La pasa a tener que luego Fabricar aquí O yo qué sé ¡Gabo Andriu! Gracias Un besito enorme A ver si salta o no salta Si no, ahora los tendré a solucionar, eh Ahora tendré a solucionar Mamma mía, tío Mamma mía Voy a dejar el aluminio en la moto, ¿vale? No me mate, por favor, señor No me mate No sé Chicha, se te olvidó activar los drops El Felispa Sí, sí, sí Se me ha olvidado, sí Sí, sí Los activa hace cuatro años El Felipa se me ha olvidado por los cojones Llevan cuatro años activados Se me ha olvidado Perfectamente Gabo Andriu Gracias por esas dos subregaladas No sé por qué no ha saltado Lo de las alertas Está tuyidísimo Bueno, tenemos evento de la motito, ¿vale? Ahí va la mochila La mochila La mochila Las prisas Como tenemos la mochila en el saqueo Pues... Por lo menos no va a salir gratis esto Ahora veremos a ver si... Ahora veremos a ver A ver qué pasa con esto A ver qué zombie nos dejan O a ver qué zombie no nos dejan Yo me entro a recoger cosas Que son puntitos Que vamos súper mal con apestor, ¿eh? Nivel 37 Vamos a venir al 60 metros Si echa la mochila Gracias María Por avisarme Ayer me tocó la bruja en los saqueadores Y tuve que ver tu vídeo Que pesar gastar 12-4 Reyes Sánchez Si tienes escopeta con disparo disperso No hace falta O si estás dispuesto ahí a... A gastar un poco de más De armas O lo que sea Tampoco hace falta Pero claro Si no tienes disparo disperso Casi lo mejor es usar C4 Ahora veo la mochila A ver si... Si me cabe todo Me lo llevo... Me lo llevo con la mochila Con una mochila que me den los saqueadores Si no me cabe todo Me saco una táctica del buzón y... ¿Dónde le salió apesto? La modificación morada del machete Le salió en una... En un... En una tarjeta morada de la comisaría Creo Si no me equivoco Creo que fue una tarjeta morada de la comisaría Abuelete Salten o no Todo el apoyo Gracias abuelete Muchas, muchas gracias Y tal Gracias por los bits Y perdonadme Si alguien manda bits o lo que sea Y no los agradezco Porque no los estoy leyendo en ese momento Y ves que se me pasa Me lo recordáis ¿Vale? Avisadnoslo Porque me gusta mucho Agradecer a la gente que... Que apoya Mandando bits O mandando lo que sea ¿Vale? Y no quiero Perderme esos agradecimientos Pero es que no tengo notificaciones No tengo notificaciones Así que... No puedo... No puedo hacer nada ¿Qué pasa? ¿No van a salir aquí ni zombies o qué? ¿Cuántos zombies hay aquí? ¿Van cuatro zombies roñosos aquí? ¿Sale alguno más o no? A ver si sale alguna oleadilla más Ahí a dejar un poquito Y acerco otra vez Por si acaso Si no, pues matamos a esos nada más Y ya está No parece... No parece que quiera venir aquí nadie más O nada Si con esto me cabe todo bien Si no Es probable que no Pillamos... Pillamos otra cosa ¿Dónde está el otro cadáver? Ahí hay dos Y otro cadáver ¿Alguien vea el otro cadáver? ¿Estará ahí debajo de esa... Maragunta de gente? Es que no lo sé A ver A recogerlo Voy a recoger todo Ah, mira que estaba Aquí estaba Aquí estaba Vale Sí, sí Al final Al final hay que... Es que con esto no me hacemos nada Sí, total Total Asunción.guión bajo Madita ¿Eh? Tú por Acui Que yo venía a ver el directo resubido Y veo que sigues por Acui Ja, ja, ja Desde hace 5.000 Cara pensativa Así es Así es Un besito enorme Madita Aquí sigo Aquí sigo Un abracete Muchas gracias por pasarte Guapísima Gracias por el apoyo Un besazo enorme Ahora sí Es normal A estas horas A estas horas Bueno, si he recogido todo, ¿no? Falta cosas por recoger, ¿no? Gracias Guapísima Muchas gracias Armada por pasarte Un abracete Qué rabia, tío Qué rabia Pero bueno, no es culpa mía No es culpa mía Que nos suenen, tío Los vídeos Ni nada Si hago una suscripción Lo que sea Lo siento Lo intentaré leer yo En voz alta O lo que sea Vale Y os lo agradezco mucho De verdad Si alguien se suscribe O manda a visto Lo que sea Yo sabéis que os lo agradezco Un montón Pero No puedo hacer nada No es culpa mía La tecnología A veces nos falla Pero que os digo Hacemos 500 personas Y ahora somos 264 ¿Veis por qué no quería Cortar el directo Para intentar arreglar esto? Porque al final Por intentar arreglar una cosa Pues ahora somos La mitad de gente Que hemos pillado Media pistola Y una katana Bueno Vale Por un escopetazo Gabo Andrew No hacía falta De verdad Pero muchísimas Muchísimas gracias De verdad Muchas muchas gracias A Gabo Andrew Gracias por esas 5 sus regaladas Enhorabuena A SAC Phantom A NETI28 A Dieguito A RANCHAR76 Y a MAGC2508 Muchas 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 Gracias De verdad Un besito a Gabo Andrew Maridiaz97 Un besito a Gabo Andrew Si veo alguna persona Que escriba lo de los beats Yo lo repito duro chicha Para que así puedas oírlo Y agradecer Perfecto Mari Muchas muchas gracias Titana Muchas muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias de verdad Por esas 5 sus regaladas Que se agradecen muchísimo Se agradecen muchísimo De verdad Un abrazo gigante Un abrazo gigante Y un besazo enorme Un besazo enorme De verdad Me da muchas gracias Es que cuando salen las cosas mal Me duele Me duele Me duele Pero bueno Gracias de verdad De verdad Gracias de verdad Un besazo gigante A ver si yo voy así No se ve la base Ahí Ahí estamos Al final si no No nos da tiempo Joder a tu único No sé cuánto tiempo llevamos Claro No veo Por el tiempo que llevamos Como hemos reiniciado La predicción Sigue activa Panchito Sí Tú siempre mira Que al lado tu nombre Si has participado En la predicción Te va a salir Uno Un dos O un tres O algún número Si no al lado tu nombre Pues alguna de la persona Que haya participado Cuando cerras Ha visto la base Igual Tampoco igual Porque la predicción Ya está hecha Si yo lo único Para que no me hagan A nadie Spoiler Que se ve la base O no Tampoco es súper grave Ahora mismo La verdad No es súper grave Pero Como ya sabéis Que siempre hay alguien Que le parece súper divertido Hacer spoiler En su cabeza Sonaba espectacular Pues No sé dónde meter Toda esta mierda Os lo digo Sinceramente Yo no sé Te meter Toda esta basura Y es que No lo sé Cuando llego así Con 800 objetos Distintos Cada uno No sé qué Y es que no podemos Hacer la suicidación Y es que me da Un montón de rabia Estar aquí Comiendo y bebiendo A ver Puedo guardar Algunas cosas Pillar otras Y ya está No ha quedado otra Aquí realmente Solo nos tenemos Que llevar las botas A ver Esto si lo podemos guardar Y la ropa Que haya por aquí También Solo hay que llevarse las botas El resto de ropa Eso si lo podemos guardar Por lo menos La ropa cabe bien Y la pistola Y la escopeta Cabe bien Estupendamente Se atasca a veces Que da gusto verlo Se atasca Que es una maravilla Si, si, si Ahora voy pillando cosas Espérate que saco primero Leancamus Ahora antes de irme Os pregunto A ver si me he dejado algo O no Porque seguro Que me dejo algo Seguro Seguro ¿Qué me da usted señor? Energía O pistola Me hace falta algo Creo que no Creo que no A ver La ropa así La vamos por aquí Que si no Todo no va a caber Y ahora hay que llevarse 20 botiquines Dije que 40 Porque me dijisteis Que había 20 de madera allí Vale O sea que me llevo 20 40 de madera Y 60 de piedra Vale Confío en vosotros Vale Me llevo 20 botiquines De hecho Me voy a llevar más de 20 botiquines Porque aquí va a haber Aquí va a haber toñas A tu tiplén Me llevo 39 botiquines A la mierda La pistola con disparo disperso Uy con disparo disperso Ojalá Ojalá Con disparo en la pierna Y ahora De estos no eran 35 Si es que hay más Es que hay más De estos son 35 Y 14 clavos Vale Y había un hacha No tenía Si Esto Falta algo más aquí chicos Dejo la mochila Cierto es Asunción punto Y acabo con dos mochilas Dicen en el chat Que dejes la mochila Maridiaz 97 Tenéis razón Gracias a ti chicha Aquí apoyándote Hasta la muerte Dice Gaba Andrew Vale Ahora Pues ahora Ahora os leo Ahora leo Es que estoy Estoy súper desubicado Ahora mismo Si os digo la verdad Estoy ahora mismo Súper desubicado Bueno voy a comer Y voy a beber A tutiple Vale Comida Comida tiene que haber allí Vale Comida tiene que haber allí Yo me como vallas Es que esto No recupera mucha hambre Pero así elimino vallas Aquí Con esta cuenta Las vallas tampoco las quiero Mucho Vale Y ahora Para no mearme En mitad del saqueo Como el mal olor Da igual Me damos aquí Y ya está A ver Muchas muchas gracias Gabo Andrew Gracias a ti chicha Que hay que poner la muerte Muchas gracias a Gabo Andrew Por los pitazos Tío Un besazo gigante Gracias de verdad Gracias a Mari Por leérmelo Un abracete De verdad Un besito enorme Chicha ¿Crees que pueda conseguir El libro de planos A estas alturas? Hunter BR ¿A qué te refieres Con el libro de planos? ¿Qué libro de planos? Si me dices En qué circunstancias Hunter BR Te puedo Me falta algo chicos Importante ahora Me falta algo Esto es lo importante La pistola La hemos metido aquí ¿No? ¿Está todo? ¿Esto es todo? Dejar la mochila ¿No? Dejar la mochila Nada más Solo eso Solo la mochila Con eso Nos apaña ya A tope Tenía otra ahí Pero claro Las circunstancias ¿Qué os parece? El de los drops Me faltan las 3 horas Hunter No, no lo vas a conseguir Si los drops Creo que se han acabado ya Acababan hoy No sé qué horas No sé si están todavía activos O sea Yo los tengo activados Pero no sé si los vas a recibir ya Nada más No, me voy ¿Eh? Yo me voy Yo me voy Sirupendragon Tienes que distinguir Cuando os ayudo a vosotros Y cuando vosotros me tenéis que ayudar a mí Sirupendragon Tienes que aprender a distinguir eso Yo el 99% de los directos Os intento ayudar Pero cuando necesito ayuda yo Si me estás preguntando por cosas Que te ayude Que te ayude Que te ayude Que por favor ayúdame Voy a hacer otro intento más A ver si el chicha me ayuda Voy a volver a ir No es lo más correcto del mundo Chori Chonoridaldo Recuerdo cuando Pesto Perdió la única mochila que tenía Y ahora ya tiene más Sí Hombre con el tiempo Vas consiguiendo mochilas Claro Las botas son Me las he llevado Las llevo puestas creo Creo que las botas Las tengo puestas Si no me equivoco Si no me equivoco Me está pegando un señor No lo podéis ver Pero ahí está Que lo sepáis Que me está pegando un señor Sacfanto Muchas gracias por la suscripción Pues sí Titanes que hay por ahí Que te Que son unos Son unos cracks No sé Sinceramente No sé el ruido que llevo No sé cómo llevo el saqueo Que no sé nada ahora mismo Tío A ver A ver A ver por favor Mamma mía A ver Molaría ir abriendo No sé Es que no es el ruido que llevo Tampoco No es el ruido que llevo Este hacha Dejalo aquí al fondo No hay Tenemos algo nivel 1 Para abrir Si tengo alguna sala nivel 1 Que hace poco ruido ahora La podemos intentar abrir Sabes Como por ejemplo Esta sala Esta Está la radio por ahí Creo que aquí no Ah no estaba aquí Joder Está aquí Digo La acabo de oír La he oído No la he visto Ojo conmigo Ojo ahí conmigo Vale 77 Vale Lo que sea nivel 1 Ahora que tenemos hacha Lo podemos Vamos a abrir 80 Vale Vale Desde luego hay que abrir Salas nivel 2 aquí Y suprima la del pueblo Pero este cofre no me deja pasar Este cofre lo voy a abrir Creo que va a ser lo último Que voy a abrir Este cofre Esto va a ser dificilísimo Este saqueo Va a ser dificilísimo Vamos a morir Vamos a morir Pero es que no tengo ninguna duda Que vamos a morir O sea es que no tengo ninguna duda Vale Hay que Distribuirse las cosas Porque yo no puedo llevar 850 objetos encima Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es darle 3 golpes a cada Y ahí vamos a liberar un poco de hueco Vale Vamos a darle 3 golpes a cada A cada cofre que veamos Esto va a ser Esto va a ser terrible O sea Si no morimos Yo ya Soy feliz Soy feliz 90 Vale Nos falta esta Y esta ¿No? Está todo golpeado Está todo golpeado Ahora Podemos elegir El Golpear Alguna No sé que hacha Está rompiendo El este Vale 3 4 Y 5 Vale Y lo dejamos ahí Casi roto La historia es Que me gustaría Dejar Es que ¿Qué hago? Llevo todo encima Y fabricamos las hachas Ahora Esto va a ser terrible Esto va a ser terrible Tío A ver No teníamos madera Por ahí Espérate Espera que me traigo cosas Espera que me traigo cosas Espera que me traigo cosas Madre mía Te falta uno en el pasillo A la izquierda ¿Cuál? Este Este pequeño Esta caja pequeña Es esa caja pequeña Vale Os dejo que me contestéis Mientras que voy mirando esto Ah sí Horno reciclado y todo eso Voy a sacar de aquí Lo que pueda ser valioso 20 placas 4 placas ya no 4 hierro sí Porque a lo mejor No puede servir para fabricar algo Esto por si no salen más Para hacer vendas A ver Me habéis dicho Que había 20 de madera Chicos Me habéis dicho Que había 20 de madera El cuero me viene bien Había una chai también La madera chicos Que me habéis dicho Donde estaba O me la he perdido yo O que ha pasado Me podéis decir Los 20 leños Que me habéis dicho Creo que ha sido Leán Camus ¿Cuál era? Eras tú Leán Camus Creo que me ha dicho Lo de los 20 de madera Me puede decir Leán Camus Eran estos Que lo llevaba encima Eran estos No Vale Lo llevo ya encima Perfecto Perfecto Es que no sabía Si me lo había saltado O que Vale Vale Eran esos Ya va a tirar el cadáver Perfecto Que no sabía donde estaban No lo veía Digo A ver si me los he saltado Que yo soy muy gañán Que no lo veo las cosas Vale De momento vamos a meter cosas en la moto Lo que sea Vale Ya también por liberar un poco de hueco Porque si no esto es terrible Aquí Hay que fabricar las hachas A ver No me puedo pillar todo No puedo pillar todo Deja el agua Deja los botiquines Y deja las botas Vale Eso luego lo vemos Vale Y ahora Es a lo hora Hay que golpear efectivamente El horno El reciclador Este Vale Y falta algún horno más o algo Hay horno normales o algo Nada Baño de acción Yo creo nada más Pero que ya está todo Falta Falta nada Falta un cofre Son orinaldo ¿Dónde? ¿Cuál es el cofre que falta? Son orinaldo Yo creo que no Ya me había dicho que faltaba un cofre Ya le da Son orinaldo Creo que no Pero si falta un cofre Antes de la sala del sofá Es que No sé cuál es la sala del sofá Son orinaldo O sea Si falta alguno Lo siento Son orinaldo Pero es que No sé cuál es la sala del sofá Tío ¿Antes de la sala del sofá? ¿Qué sala del sofá, tío? ¿Cuál es la sala del sofá en esta? Antes de la sala del sofá Antes de la sala del sofá ¿Cuál? Este ¿Pero cuál te refieres? Este Este de aquí Este le hemos dado Es este Es que este No se le ha dado A la bancarmero Vale, que el sofá no lo había visto Bueno, me da igual Yo le meto un golpe Y si lo rompe Me pongo a romper el resto ¿Vale? Vale, pues entonces sí Perfecto, perfecto Pues gracias, tío Gracias Es que prefiero romper Primero la pared esta Rompo la pared A ver cómo salimos de aquí Que hay que romper Ese, 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 ese A ver cómo salimos de aquí Ahí va Espérate a ver si aquí Ya espera de dar las dominaciones Ya verás tú Ya verás tú que risa las dominaciones Este se ha quedado atascado, ¿eh? Este se ha quedado atascado en algo, ¿eh? Míralo ¿En qué se ha quedado atascado este? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué se ha quedado atascado el grande? No entiendo Se me va a tener transportar en la cara ¿Por qué se queda, por qué se queda ahí? No entiendo Por la radio Pero si la radio está de lado La radio debería poder pasar Uy, la virgen Nos puedes valer eso para abrir por abajo Y hacer truco en la caja Ojo Lo podemos usar en nuestro beneficio Eso, chicos Lo podemos usar en nuestro beneficio La curtiola de pie de Nelson No es que no la he visto No os preocupéis Lo primero vamos a fabricar cosas Que esto hay que liberar hueco aquí, como sea Podemos romper por abajo E intentar llegar al huerto desde abajo ¿Vale? Sería una manera de intentar El hierro que ha pasado ¿Dónde está el hierro? Estará Espero que esté en algún lado En la moto, ¿no? Sí, sí, yo Vamos, es que no me quedaba muchas lociones Pues nada, a la moto A la moto que además el grande hay que sacarlo bien No hemos sacado bien Buah, claro Me lo he llevado como Ah, mira Qué bien Hierro Me lo voy a llevar Qué bien Ay Vaya liada Yo creo que si rompemos por aquí abajo Podemos hacer el truco de la caja Vamos a sacarle por aquí Para que venga Por arriba Y yo ir a por las denominaciones ¿Dónde están los huertos tienes una línea de muros? Sí, bueno Por el lado Porque hemos pasado ahora Puede estar bien por ahí Pero bueno, primero Lo primero a matar a esta gente Espero que no se dé la vuelta Venga, por aquí No, pero ha venido un poquito rápido Lo primero es matar a esta gente Dijo el grande Dijo el grande Totalmente, Mada Totalmente Totalmente Hay que matar a esta gente Lo primero Eso sí No nos queda otra No nos queda otra No sé si va a dar la vuelta ¿O qué? Esperemos que no Romemos por aquí ¿No? Por donde los hornos hay O sea, por donde los... Sí Romemos por donde los hornos Y atravesamos por ahí Anda que no tenemos aquí Para romper en esta base Mamma mía Mamma mía Yo iría fabricando ya hachas ¿No? Yo fabrico las hachas enteras Y a la mierda Si luego pasa algo Pues... A mí no me echéis las culpas Con esto por si acaso No me va a salir Vaya basecita, eh Ojo Ojo aquí, eh Aquí No te pares, tío A ver, me interesa que ahora vengas Por donde has venido Bueno, no lo sé Sí, yo creo que sí Hasta que no maten las dominaciones Ahora te desegar por aquí Para que vengas por la derecha Mamma mía, por favor Pues si podemos hacer el truco a la caja No estará mal Porque esta base va a ser difícil Que te cagas Pero que te cagas Así que se agradecerá Si de verdad algo funciona bien ¿Cuántos ha quedado lleva chicha? Hoy llevo... Este es el segundo, creo No, el tercero Es el tercero Pero dos han sido con mi cuenta principal Esta es con el bueno de Apestor Estos deberían estar aquí Bien Bien, 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 bien Ya, aleluya Aleluya A ver, si te saco por aquí Vas a venir por arriba ¿No? Ahora bien ¿Por qué te van a banear, Maridia? ¿A mí? ¿Por qué me van a banear a mí? Y menos en mi canal, Maridia ¿Por qué me van a banear en mi canal? No creo En mi canal no creo que me van a banear, Maridia Ahora vamos a ver A ver lo que le podemos dar ahí al... Al plascreto este A ver lo que podemos dar al plascreto Tres y no le tendría que haber dado Maridia, 97 No le tendría que haber dado tres Ah, vale Vale, vale Perfecto Que claro Yo veo... Yo leo que pones en mi chat ¿Por qué te van a banear? Pues me imagino que es a mí Como no le ponías a nadie Es que no le ponías a nadie No sé Esos que nos han regañado a mí Y a Esparta en élite ¿Quién te ha regañado? ¿No nos ha regañado? Aquí la única que tiene potestad Para regañar es Calle o Alba Las únicas que tienen potestad para regañar ¿Ha sido Calle? ¿Ha sido Calle? ¿Te han dicho F? ¿Han de haber dicho F? Si habéis dicho F Os lo tenéis merecido Asunción.guion bajo madita Apuesto porque hija jaja No te he entendido muy bien Ahora te... Vale, vale Es el curtidor de piel ese o lo que sea Espera, espera que... Espera, espera que no sé Qué hachas tengo de nivel 1 aquí delante Hay que ir haciendo hachas nivel 1 ahora también Bueno, espérate Espérate No es el mejor momento ahora mismo Y cuidado que aquí ya sabéis que el grande se te transporta a la mínima Hace chas y aparece a tu lado Bueno, no es lo que haga chas Es que corre un montón Por eso sin buscarlo esto sí ha salido Eh... Venga Vale, aquí Dale a cosas Dale a cosas Espera, espera Hay que hacer las hachas Hay que hacer las hachas porque si no Vale, no os quedéis nunca muy cerca de una esquina o algo sitio así raro Que no quiero que me gaste las hachas nivel 2 ¡No! Joder, que viene rápido, eh No quiero que me gaste las hachas nivel 2 para esto Vale No porque no las gaste, que me da igual Si es porque no me quedé sin ellas y tengo que abrir luego muros nivel 2 Que es que hay aquí la de Dios, eh La que hay montada aquí es pequeña, eh Aquí hay dos Ahí no... Mira, voy a romper aquí Porque tengo hachas por si hay un cofre ahí dentro, tío Porque solo hay un 1x1 ahí ya Hay un cofre, estaba claro Estaba claro Aquí... No sé de qué nivel es esto Ostras, explosivo C4 Aquí qué Si hachas hay, tú abre Abre, abre Me acordaré Donde le he dado aquí abajo ahora Le voy a dar al mismo sitio O le estoy dando a otro lado Vale, todo terreno Perfecto Y aquí C4 Pues esa parte... O sea, yo qué quiero que te diga Pero yo C4 no voy a poner ahí Si estás pensando como hay un C4 No lo veo, eh Ahora se tiene más en cañifas Y aquí igual, tío Si hemos traído un montón de hachas nivel 1 ¿Para qué los queremos? ¿Qué más podemos abrir? Es que esto ya... La sala esta, si acaso No, la del lado del reciclador Esta nada Yo no sé si desde abajo Habrá que mirarla desde abajo A ver si tiene algo La sala esta del reciclador Oye, va ¿Ves? ¿Ves lo que pasa a veces? ¿Veis lo que me decís? Chicha, ¿por qué no pones la moto? Porque el grande no puede pasar Si pones la moto, no sé qué Tú pones la moto ahí delante Y a la que el grande se le dé las ganas Se teletraporta y te enchufa Y aquí pasa y después gloria Y es que además ni te avisa ni nada Ni te avisa ni nada Vamos a meter una zanahoria No sé qué más ¿Qué hemos dicho que íbamos a abrir? Ah, sí, hay que abrir la de arriba Que no hemos acabado de abrir Ah, sí, la hemos abierto ya Y aquí tampoco sé ya si va a haber más Empezamos a revisar A ver si vemos algo ¿O qué? Abre el horno Abre el reciclador Ah, sí, la sala esta del reciclador ¿No hemos dicho? Vale La sala del reciclador Abrimos ahí y empezamos a mirar ¿No? ¿O qué? Yo creo que es lo mejor Vamos a esperar a que venga aquí un poquito más Para que me dé tiempo a llegar Si no Como salas como tal no hay más Ya, yo creo que esta es la única así que queda un 2x2 aquí o algo así El resto ya son líneas Que puede haber más o no O yo qué sé Tenemos hachas normales Vale Otra cosita rota Por ahí nada No sé si romper algo más, chicos ¿Qué pensáis? Ya puedo romper así Los que quedan uno por uno lo podemos romper a lo mejor Pero Ya es romper un poco por Por romper Ya romper por romper ¿Me vamos a revisar o qué? ¿Me vamos a revisar desde la entrada? Venga, vamos a empezar a revisar Aquí Vacío El de la entrada vacío Esto que es el reciclador Vacío Vale Entrada a la izquierda del reciclador Vacíos Ahí te llevas esa chicha Que lo sepas Los hornos Vale Aquí vacío Vale Voy a abrir estos, eh Hoy que tenemos aquí un montón de hachas y no sé qué Necesitamos carne Carne Necesitamos carne Aquí Queda este cofre Y hay otro ahí abajo Que no sé si lo tengo roto ¿No? ¿O qué? Hay cosas Dos pistolas pero desgastadas Hay que empezar a dejar cosas en algún sitio Esto ya es un cachondeo Esto ya Raúl, ¿qué tal, tío? No te puedo leer Es que no funciona hoy en la voz La alerta, tío Gracias por los bits, Raúl Ahora es que no te puedo leer, además ¿Eso está abierto? Sí La caja pequeña esta no tiene nada Aquí Con esto podemos hacer tal Esta pistola Todavía le queda un poquito Durabilidad Para lo que hay aquí Tampoco te creas tú que Joder, tío Me voy a volverlo con este saqueo De verdad Me voy a volverlo con este saqueo Me vuelvo loco Os lo juro, eh No sé si ir dejando cosas En algún cofre de estos Rollo Cuero Hierro Incluso madera Aunque Tiene que hacer luego las hachas y tal Si no me voy a volver Es que me voy a volver loco Si no me voy a volver loco ¿Tengo hachas nivel 1? Sí Rompe esto 20 de cuero Mira, este hemos sacado aquí petróleo Hay que fabricar alguna hacha más Que no tenemos pocas Hombrecito, Raúl, titán Sideros y cereales Cereales siempre Cereales ya sabes que mamá Mamá Dame cereales Un abracete, Raúl Vale, por ahí no queda nada En este lado Es simplemente Me meto aquí para Para que el grande Se quede ahí Creo que voy a meter Los materiales En el cofre este de la entrada Vale Sé que no está muy cerca De donde estoy Mierda El horno de fundición avanzada Creo que no lo he mirado Creo que no lo he mirado Vale, tenemos hachas normales aquí Hachas de hierro aquí No sé si puedo fabricar algún hacha más O yo que sé Y ahora vamos viendo ya todo Es que no sé qué más queda aquí La verdad El cofre de ahí abajo Luego lo vamos a mirar Eh... ¿A qué venía yo aquí? Ah, sí, al horno El horno, nada Venga, nos vamos aquí La primera de aquí De la izquierda Nada Ahora veo estas Tampoco son tantos cofres Pero... ¿Qué debemos hacer? Ahora veo aquí abajo El cofre este A ver qué... Pero bueno Estos es que no sé Los que he abierto Y los que no Ruedas ¡Hombre! 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 Ropita ¿Qué había en la moto? ¡Mierda! ¿No? Hostia, que de hachas tú ¿Qué había en la moto? ¿Basura? ¿Qué había en la moto, tío? A ver, el traje SWAT Me lo puedo llevar luego puesto Pero igualmente me puedo llevar puesto Un traje táctico En el traje SWAT Que lo que no me he puesto Son las botas SWAT Que están en la camioneta ¿Por dónde está dando la vuelta El grande? Por arriba Vale Voy a cambiar Voy a meter la ropa SWAT A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Tú Vale, hierro, cuero ¿Por qué teletransportas Si estabas ahí al lado? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Si estabas a tres metros Y esto ya es Spamear Y no echar gota, tío Me da igual Que yo voy metiendo mierdas aquí Metí materiales No me pegues otra Yo voy metiendo materiales ahí Me da igual todo Yo me metiendo ¿El agua dónde está, tío? ¿Dónde tenemos el agua? Nos queda agua, eh Nos queda de pija de agua Creo que estaba En la camioneta, creo Porque si no me teletransporto No te la puedo liar aún más Atentamente el grande Ya te digo Vale, y la ropa táctica también Vale, y la pistola Vale, cosas ahí Que nos podríamos llevar Así voy pillando más cosas ahora Mamma mía Me la hago en la camioneta Alancamu, sí, sí He dejado Las botas SWAT Que debería ir a por ellas Para correr un poco más Las voy a recoger ahora Que las he traído Y no las estoy usando Ya pillamos lo de la camioneta Vale Ahora me las pongo Y corremos un poquito más, tú Ya está Y nos llevaremos lo que haya Es que vaya tela Las botas Esto de aquí No, la botella vacía Te la quedas ahí un momento A ver No te teletransportes, por favor Estad siempre atentos Que no se teletransportes No abráis el inventario rápido Porque si no ¿A qué leche venía yo aquí? Aquí Esto La pechera esta Yo lo quedo un montón Y aquí quedaba Esto Quedan un montón de hachas Mira, el cuero, sí Quedan un montón de hachas Un montón de piedra Hay que decir bien Ahora que nos llevamos Yo lo voy a ver estos cofres Y ya está Es que no hay mucho más que ver Esta sala Tiene pinta de ser nivel 3 Yo no sé si hay alguna manera De ver ahí Más o menos eso Sachas Comida Joder Lo veía Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va la especial Ahí va Joder El cofre que nos faltaba En serio, tío ¿Por qué el cofre que nos falta Siempre es el que tiene Las cosas buenas? ¿Eh? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Eh? ¿Alguien me puede explicar? Ah, sí, sí, sí Que viene por ahí No, no, no Que aquí no es Aquí 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 no era Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele mainly Vamos a pillar las armas Vamos a guardarlas en la moto Por favor, qué saqueo Por favor Si este saqueo no lo hacemos Con el truco así De la caja Pues en este caso Del placreto este Cuponcitos Asunción punto guión bajo Madita Yo sí, tal cual como Kefir te mueve la radio Te mueve las cosas de los cofres Para que lo bueno esté siempre en el último Totalmente, Mada Movedlo, que va a abrir ese Yo creo que están por abajo en la plataforma O sea, la tapa de abajo la quitan Y hay una serie de túneles por debajo Que mueven los contenidos de los cofres Te lo digo de verdad, eh Si no es tonal ni medio normal Si vamos a dejar cosas ahí Vamos a dejar cosas valiosas Si vamos a dejar cosas ahí Vamos a dejar cosas valiosas Y luego Ahora veremos a ver que nos llevamos Ahora veremos a ver que nos llevamos Aquí hay mucho material Yo no sé si A lo mejor podemos fabricar algo ahí, ¿no? Si había cuero y tal A lo mejor podemos hacer incluso machetes O alguna cosa así Bueno, ahora vemos esto Que no sé si me falta algo de ahí Que en ese cofre No sé si nos faltaba algo Mamá En la camioneta no hemos dejado nada, claro Está todo en el cofre ese Vale, no me vale Aquí había algo más El hacha este que he dejado Creo que estos tres ya estaban revisados Arco La bolsita no quería Esto estaba ¿Y estos? Espera, espera Que hay una pistola también Esos estaban sin revisar Joder, chaval Joder La madre que me parió Los últimos cofres A ver Una pistola Aquí, ¿qué más veis? Una katana, ¿no? Una katana Ropa Me Hay que dejar ahora cosas valiosas Yo no sé dejar 10 cosas en la camioneta Si tenemos Te puede estar guay ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! ¡Uh! Que no veo la salida Ostras, eso sí que me viene bien Eso sí que me viene bien Justo lo que estaba pidiendo hoy Justo lo que estaba pidiendo hoy Ojo que salió rápido de ahí Si no hubiera muerto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde dejamos? Es que Hay que dejar roña O sea, hay que dejar ya roña En plan, hachas Está todo Yo creo que está todo roto ya, ¿eh? Vamos a dejar las hachas No abrimos nada más aquí Los dos se han revisado en la camus Lo que pasa es que uno A lo mejor le queda algo Hay que mirarlo La camus Pero en principio Está mirado Vale Está un poco lleno Vale Aquí dejamos hachas Y hachas de nivel 2 Vale Deja esto Y hay que dejar Por ejemplo Las botas que están hechas polvo La ropa Ostras, donde he dejado la ropa táctica Vale Nos vamos a poner ropa táctica entera Y vamos a dejar esta que está en la mitad Que si no, no vamos a poder llevar nada Ahí Vale Aquí Botas Techera Casco Vale Si tenemos que fabricar algo Yo creo que el momento sería Fabricarlo ahora, ¿no? ¿Se pueden fabricar machetes ahí con lo que tenemos? ¿Había cuero, hierro y tablones? ¿Bastante cuero? Es que no sé No me fijamos bien lo que hay Tengo piel de animal De esta roñosa Algo habrá, ¿no? No sé cuánto hay Ah, sí, pues hay, ¿eh? Hay poco hierro, ¿eh? Bueno, tenía un poco encima Oh, ¿solo siete tablones? Solo hay siete tablones, ¿eh? Podemos hacer dos machetes No queda ningún tablón más por ahí, ¿no? Chicha, por favor No queda ningún tablón más por ahí, ¿no? Bueno, aquí Que no se diga Un par de machetitos Enteritos Me vienen bien Machete, katana, machete Yo lo que vamos a intentar dejar Si tengo, que no lo sé Diez objetos que seguro me vaya a llevar Los cupones me vienen muy bien En la camioneta Los cupones me vienen muy bien Hay alguna cosa más ahí yo creo que dejar A ver Cuatro, seis, hombre Uno de cobre Si nos vamos a llevar las cosas mejores Los dejo aquí el cobre No me gusta dejar el cobre Porque me parece súper importante Pero es cierto que Ah, sí, tengo aquí los cupones amarillos Leche Espera, espera Aquí había pavos o algo así yo creo Veinte pavos Bueno Con esto de momento me apaña Para dejar Ocho objetos Esos ocho objetos No, son diez Son diez Ah, me sirve Me sirve, me sirve En serio, tío En serio, hombre Está pegando un montón ya En serio, hombre La verdad es que tampoco sé para qué los voy a dejar a la camioneta Si no me hace falta Ya no tengo que fabricar nada más Ya no dejo nada de la camioneta Ya a llenarme de cosas A llenarme de cosas, chicos Hay que empezar a dejar cosas ¿Vale? Hay que empezar a dejar cosas Rollo Tres zanahorias Un tablón Botas chungas Ahora mismo la carne es la prioridad casi, ¿eh? La carne es la prioridad Aunque sean cuatro pavos Ojo, cuatro pavos es lo mismo que veinte de carne ¿Vale? Es lo mismo Qué hijo de una hiena Susto me ha dado también, ¿eh? Tres vendas Joder, tío ¿En serio? Eh... Botas tácticas tampoco Ropa táctica en general Al final me ha quedado buen saqueo, ¿eh? Pero tengo que elegir muy bien Voy a hacer una cosa, tío Lo voy a sacar fuera Para poder pensar Es que no puedo pensar, tío ¿Por dónde hemos entrado? Hemos entrado por aquí, ¿verdad? A ver si voy a entrar... Vamos a liar Hemos entrado por ese lado, ¿verdad? Por donde hemos abierto Lo voy a sacar por aquí a la grande Voy a salir un momento de la base Y voy a pensar, tío Porque... Es que esto estar aquí Que bien grande Que no, que se transporta Me está creando una úlcera De verdad Cofre del reciclador Tablo de madera Para crear machetes Ah, el cofre del reciclador Vale, 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 vale Perfecto, gracias En el soñano Es que me sonaba que había más, tío Me sonaba que había más Sí, pues ahora a ver, eh Ahora a ver cómo hacemos esto, tú Vale, lo cojo del reciclador Había tablones Para hacer más machetes Vale, lo que pasa es que hierro No estoy muy seguro Si hemos dejado algo más Creo que hierro Si solo queda esto Solo nos da para un machete más Que está bien, eh Un machete Está guay Pero... A ver ahora cómo lo hacemos Para entrar Soltar No sé qué La moto ya va estupenda La moto ya va estupenda A ver, todo lo que son abajo Que son machetes Perfecto Todo esto que es comida Me hace falta para los perros Vale La comida me hace falta Vale 16 botiquines Sigue siendo algo muy valioso La pistola también 28 cupones amarillos Y 17 verdes Que para Pestol es muy valioso Yo creo que alfa no lo hago siempre Pero esto me sirve para canjear cupones Esto es un arma de fuego Y esto son dos armas de fuego Vale Podemos borrar la gorra táctica Vale Que eso sí que creo que no va a haber mucho problema Y podemos borrar 16 de cuero Es que no estoy muy seguro Creo que no quedaba nada más de cuero Sí, sí Hacemos un machete Y ahora libera varios espacios Sí por borrar directamente algo de cuero Lo que pasa es que casi prefiero dejarlo dentro Pero no estoy muy seguro Vale Y las botas SWAT Es que en vez de llevarme estas botas SWAT Prefiero llevarme estas botas tácticas Pero ya al final Sabes Ya habrás que para hacer el machete Tengo que soltar algo más primero Tengo que soltar un objeto primero Pero bueno Si de la moto me saco los 20 de hierro En la moto queda ahora mismo Un traje SWAT y cuatro armas de fuego No queda otra cosa Primero hay que llevárselo para acá Aparte que yo necesito No sé si me va a dar aquí para dejar algo Vale Deja y cuero Vale Es que cofre el reciclador No está bien revisado de todas maneras Tablones Vale, quedaba agua cuero Ya no quedaba nada así demasiado útil Vale Perfes Vale, me creo un machete Vale Ya puedo dejar hierro y cuero En principio Ya van a saber los tablones Los propios tablones Bueno, no los puedo dejar aquí de mismo Dije no si iba a venir, ¿eh? Ya que lo he intentado abrir de lejos Pero No, no La carne hay que llevársela La carne de mío es prioritaria Vale, pues yo creo que ya dejo la bota SWAT Y ya está Nos vamos Pillamos la carne que quepa Y ya está Eh Me voy a llevar 20 de carne En vez de uno de cobre Seguramente sí hay, ¿eh? 19 vendas Hombre, 19 vendas Ojo, ¿eh? Es que vendas tengo pocas Es que 19 vendas son un montón, ¿eh? 20 de carne Por la potas Y ya está, yo creo 19 vendas son muchas vendas, ¿eh? 20 19 vendas Está bien Es una buena O sea La alternativa ya es una pota SWAT medio gastada O sea, las vendas Me refiero que me vienen bien ahora Me vienen bien La pota SWAT está medio tuyida Se las dejo Asunción punto guión bajo madita Y ya está En la carne hay tres vendas Completa las 19 Ah, vale, sí Eso sí, eso sí Eso sí Eso sí, gracias, amada Eh, aquí iba a soltar yo esto Vale Vale, perfecto Pues así nos vamos a ir, chicos Así nos vamos a ir O sea, no me voy a complicar más Es que el saqueo ha sido Vamos a salir y ya está Y ya si me dejo algo Me lo decís ahora Pero ya fuera de la base O sea, os leo ahora Decídmelo cuando queráis Y ahora os leo después de la base Tique rojo por 20 de carne No, si los 20 de carne Me los voy a llevar seguro Pero prefiero un ticket rojo Que una bota medio tuyidas Aunque sean SWAT Me da igual Ropa hay un montón A ver, fijaos lo que llevamos Vale, debajo mío hay más carne Vale Aquí hay más carne también Vale, pues si os preguntáis Que debajo es justo mío Abajo, en la primera fila Hay carne y machetes La segunda, carne En la tercera 20 vendas Que está bien 20 vendas está muy bien Es una buena Es de verdad Bueno, lo que pasa es que a veces Nos acostumbramos a que Sobramos botiquines y tal Pero 20 vendas está bien Más carne Machete Los cupones me vienen bien No tengo una barbaridad De cupones Según tengo 1500 cupones Pues ya no cogeré más Pero ahora mismo Los cupones me vienen bien Ticket por cuero No Cuero tengo de sobra Ahora mismo Cuero tengo de sobra Ahora mismo cuero No me llevo ni de broma Prefiero los tickets Pero vamos Seguro ¿Cómo lo veis chicos? Lo veis bien ¿No? No veis otra alternativa mejor ¿No? Lo otro quedaba Lo otro quedaba Yarroña Yo creo Lo otro quedaba Yarroña Lo otro quedaba Materiales Madera Piedra Un montón Hachar de hierro Pero es que ahora mismo A mí me viene bien La carne Sí Es que esa es otra Además Es que esa es otra En la carpeta no había nada En la carpeta no había nada Pero daban solo las botas Suave y el agua Y no sé qué Y lo pillé No, vámonos Vamos Es que además el grande Ya nos mata dos golpes Si se teletransporta En abrir el inventario Ahí nos revientan Vámonos Es que además no podía haber salido mejor Y es que yo lo quinta para la carne Es lo que necesito para hacer crecer los perros Así que Me voy, me voy Tobías, Lili Son las que saludas Claro que sí Y te dan un abrazo Muchas gracias Hay que ver Lo que hace falta Para que crezcan los perros Le metemos la carne justa Calle guión bajo Fano No quiero abogados No había vendas Las que estaban Las fabricó el chicha Sí, sí Había vendas Había vendas Calle Espera, espera, espera No paguen nada No paguen nada No paguen nada Había tres vendas Que las acabo de recoger Que las acabo de ver Cuidado, Calle Cuidado No paguen nada Tranquila Piénsalo Habla con la gente Esas las he dejado yo Vale, lo digo por si acaso Es que no lo sé Si esas las dejé yo Perfecto Pero que yo no me acuerdo A ver Calle ¿Estás segura que esas tremendas las he dejado yo? Vale, vale Si las tenía yo Perfecto Que no lo sé Yo digo que calma Y asegúrate Que yo es que no estoy seguro Yo estoy al saqueo Y no puedo estar pendiente Es que no sabía ni lo que había de tal Perfecto, perfecto Si había ahí Esas vendas Si estaban ahí Perfecto Vale, vale Por si acaso Vale, vale Si estás segura la calle Perfecto Yo lo digo Cuidado Porque como yo no estoy seguro Por eso te lo digo Si tú estás segura Adelante Yo ahí No hay problema No hay problema No hay problema Pero yo Te digo que yo precaución Porque yo Antes de esto No quiero liarla Y como yo estoy a 50 cosas Que estoy al chat Al saqueo Al grande que me revienta Vale, 10 horas 11 minutos Es el que más tarda ¿Vale? Son los que más tardan En el grupo que más tarda Son 10 horas 11 minutos Vale, metemos aquí Con esto a 8 Con esto 9, 24 Sí A ver 10 horas 1 10 horas 5 10 horas 10 ¿Cuánto era? 10 horas 11 Vale, pues un filete más Metemos justito Para que crezcan los perros Y mañana Ahí lo tenemos Perfecto Perfecto Ojo, estoy súper bien Y encima era venganza Creo, ¿no? Encima era venganza Brutal Pues nada Pabitos y carne Y esto para los siguientes días Tenemos carne Por lo menos A ver si tenemos para No sé si tenemos para hacer crecer Otra ronda de perros Pero Hombre Y encima nos hemos sacado Buenas armas Machetes Nos ha sacado alguna pistola Los botiquines Los traía yo todos Porque pensaba Vamos Si el saqueo hubiera sido Hubiera desarrollado normal Los botiquines Eso los había gastado Pero vamos Que eso se había sacado Gastado ¿Por qué tus perros Tienen ese nombre? Rudy y Zubin Porque ese es el nombre Del Del nivel Que van a tener Cuando crezcan Si cuando crezcan Yo ya sé Qué nivel van a ser Y me puedo organizar Bueno, esto Déjalo aquí Vale Esto ya me da un poco igual Vale, yo creo que Por aquí vamos a ir acabando Creo que estaba todo Más o menos Más o menos Ahora que estás Más tranquilo Te puedo decir No todo salió mal hoy Al menos lograste Distraerme Y divertirme Un ratito Que ahora mi hermano Está con mi mamá En su segunda quimio Emoticón No cara triste Y de nuevo Le dio alergia Al tratamiento Lo siento un montón Mada Lo siento Me alegro de haberte Entretenido un poco Porque para mí Ha sido un día horrible La verdad No te voy a engañar Un besazo enorme Mada De luego no tan malo Como el tuyo Así que un besazo enorme Y me alegro Me alegro de haberte Entretenido un poquito Por lo menos Algo he podido hacer Porque hoy me da la sensación De que no estoy haciendo Nada bien De verdad te lo juro No me sale nada bien Que no estoy haciendo nada bien Estoy nervioso Estoy mal Muchas gracias Mada guapísima Un besazo enorme Me alegro por lo menos Haberte entretenido Un ratillo Que lo estarás pasando Regulín Un besito enorme Mada Que te quiero un montonazo Monrey Gracias por esos 100 invitados Y tal Muchas muchas gracias Y tancio Un besito gigante Gracias Monrey Gracias por el apoyo Muchísimas gracias por todo Y muchísimas gracias Si hoy nos saltan las notificaciones Chicos Ya me perdonaréis Pero es lo que hay Es que no voy a ni mirar nada Voy a pillar la recompensa afuera Y vamos a acabar Porque Hoy quiero acabar Hoy quiero acabar Solo quiero acabar hoy Tengo un día durísimo Santiguti Gracias por todo Decían Están siendo cosas mal Y Todo mal hoy chicos Todo mal Bueno Calendario de eventos Suministro Nos hemos quedado aquí Una pena Porque nos hemos quedado 44 puntos De esas 3 44 puntos Tío en serio Es que me da igual Lo siento Me da igual Es que hoy no No es el día No De verdad Otro día conseguiría Los 44 puntos Pero hoy no va a ser el día Ah si Esto no lo hemos hecho Tío Esto no lo hemos hecho Espérate Hemos hecho alguno hoy Buah tío Que no he hecho ninguno Buah La hemos liado Bueno La hemos liado Teníamos que haber ido A este envío Lo primero Si me perdí Un día de envíos Ya no completo Los 500 puntos La madre que me parió Vaya día ¿Veis lo que te digo? Bueno Bonificación diaria Pero esto no estaba recogido ya Si yo me he metido antes Y yo creo que estaba recogido Están pasando cosas Hoy también Yo no sé Mamma mía Monrey Un abrazo para ti Gracias a ti tío Por el apoyo Muchas muchas gracias Pues creo que me he perdido El envío de ayer Que estaba Acababa hoy No me va a dar para llegar a 500 31 minutos 31 minutos Tenemos 3 envíos básicos Y 2 de Y 2 de medicinas Vale, vale Vale, 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 vale De medicinas Tenemos para hacer 1 De medicinas tenemos para hacer 1 No hay gomas Aquí plásticos No hay gomas Dime que hay gomas No hay gomas tío Bueno tenemos para hacer 1 De momento Ahora vemos que falta para el otro Esto si hay que dejarlo hecho Si no Por lo menos el de los 500 Tío hay que intentar llegar Hay que intentar llegar Hay que intentar llegar Chicos Ahora lo miro No sé si tengo gomas En el buzón tío Ahora lo miro 3 básicos Uno de Uno de medicinas Y aquí si tuviera gomas Estos estarán piezas de repuesto Imagino Pero no se iba a tener Es que las gomas Me suena que las hemos sacado todas De Las hemos sacado todas De aquí Creo que tengo alguna por allí Pero Vale Pues No tenemos más cajas básicas Tío Si tenemos materiales Así Ahí 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 Y ahora vamos a por las gomas A la base En un momento Y ya está Tenemos para hacer esto Le metemos 12 cajas De estas Que yo creo que hay Vale Yo creo que hay Pa, 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 pa Perfecto Perfecto Esto lo bueno es que son materiales básicos Lo malo es que dan muy pocos puntos Pero lo bueno es que son materiales básicos De los que nos sobran un montón en la base A ver Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Diez Once Creo que me falta una Si no me equivoco Cajas a tu tiplén Cajas a tu tiplén Me voy a tocar otra transmisión aquí, ¿verdad? En la almacén creo que no hay materiales Lo mismo Lo mismo le da en camus Porque podría ser Dos de roble Dos de roble Dos leños Pero bueno Perfecto, perfecto Calle Si no No te quería yo No te quería yo liar Calle ni nada No te quería liar Solo era eso Que te asegurara Si estabas segura Perfecto Es que yo En el fragor de la batalla Pues no Digo esas tres vendas Yo ni me acordaba que las había dejado yo Me acordaba Si, si Perfecto, perfecto Calle Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Está bien Vale, evitar denuncias de los abogados Eso está genial Vale, nos faltaría uno de medicinas Menos mal que lo he pillado a tiempo Estos son entregas Recoger Faltarían todavía 108 puntos Pero si me hago Si me hago cuatro de medicinas Lo hacemos fácil No, goma no hay Pues hay que traerse goma Yo creo que lo único que falta, ¿no? Goma y esto Y botiquines, vendas y tal Tenemos No, había que traer vendas también Botiquines tenemos Y alcohol tenemos Vale Solo faltaría Gomas Nada más Las que tengamos Las que tengamos Abro un cofre en lab No No voy a abrir un cofre en lab Ahora mismo No quiero más objetos aquí encima Y un Abrir el laboratorio Y más problemas No quiero más problemas Ni soñando Lo que quiero es acabar Lo que quiero es acabar Y no quiero liarla mucho No quiero enredar más cosas No quiero dejar más zonas abiertas Tenía que haber recogido el motel Y la Y la Y la granja Que me acabo de acordar ahora No quiero abrir más zonas No quiero Quiero solo Y a ver si hay gomas Que no hay gomas Si no hay gomas No hago más envíos Dentro de media hora se reiniciará A ver si esta noche me acuerdo Y antes de acostarme Hago los envíos que faltan Y pillo las recompensas No estoy muy seguro Que tenga gomas aquí Pero Si, si, si Ahora aquí gomas A tu ti Me llevo 20 gomas Con esto me vale Me sirve No me complico más Solo quiero entregar esta 20 gomas Que el evento ya que lo hemos empezado Vamos a intentar acabarlo Las vendas Dios santo Del amor hermoso Que cabecita Las vendas Las vendas Gracias Le han cambiado Sí Necesito acabar hoy Necesito acabar Necesito acabar Si, si La vendas La vendas Ah, botiquines hay de sobra Gracias He vendido mucho contigo Gracias Rodríguez Iván Un abrazo Gracias por el mensaje Están siendo unos días difíciles La verdad Están siendo unos días difíciles Me llevo 40 Ya he dejado alguna allí No me hace falta alguna más Además había bastante Botiquines y Y alcohol había bastante Vamos a unir Con estas 4 cajas Ya me va a hacer falta Muy poquito Para llegar a 500 Me va a faltar muy poco Con algún Pequeño envío Que haga esta noche Me vale La torre Obviamente Cuando yo me refiero A un día malo No me refiero A el juego A mi el juego Sinceramente Tener un día malo En el juego Pues no No me No me quita el sueño La verdad No me quita el sueño Mira que bien ¿Qué beneficios Me da la suscripción Tobías? Pues te da muchísimos beneficios Por ejemplo Ya no ves los Directos Con anuncios Ya no te sale publicidad En los directos Puedes escribir Todo lo que quieras En el modo lento Tienes una sala exclusiva En Discord Tienes un montón de De beneficios Tobías Haces feliz A un señor mayor Pasando por la gasolina No hace que gaste menos energía Crisex No No hace que gaste menos energía Asunción punto guión Bajo madita Y yo personalmente Te enviaré un diccionario Emoticón o cara sonriente Mira que lo he evitado yo Mira que no he dicho yo nada Y ya Tiene que saltar la otra Si no digo yo nada Mada ¿Para qué dices tú nada? Si yo no he dicho nada Si yo me estoy aquí Mordiendo la lengua Si me estoy aquí Mordiendo la lengua Mordértela tú también Apóyame Apóyame en mi sufrimiento Mada Apóyame No sé que me faltaba No sé si era alcohol Era botiquines Era todo Asunción punto guión Bajo madita No Que me enveneno Si me la muerdo Oh Eso sí que es verdad Eso sí que es verdad Eh Cuatro ¿no? Vale Saca esto No hagas más Eso sí que es verdad Mada A ver si nos dan algo guay Calle Gracias por esa subregalada Bueno de Vico CL Enhorabuena Vico CL Y sobre todo Muchísimas Muchísimas gracias Calle No hacía falta de verdad Pero un besito gigante Gracias de verdad Mucha Ole 50 chapas Esto sí está bien 50 chapitas Y que me viene guay Vale Ya se rige dentro de 23 minutos Con lo cual esta noche Traté de acostarme Intentaré Vale Pillar Solo me faltan 52 puntos Eso ya lo hacemos Súper fácil Y ya me llevo Las 25 estrellas Vamos a abrir estas Bueno las abrimos fuera Vale Se me va a morir Se me va a morir el personaje De sed Y la voy a liar Wilche Titán No hacía falta Tío No hacía falta Pero muchas muchas gracias De verdad Muchas muchas gracias Wilche Tío Que se agradece Un montón de titán Muchas gracias Caetana Por la sub Y por todo lo que haces Que eres un amor Y mil gracias Wilche Tío De verdad Muchas gracias Que hay días Que es difícil Enhorabuena a Miquito Asendo Asomasa Llego muy tarde Para compensar Muchas gracias Wilche Por las 5 sub Regaladas Enhorabuena a Miquito Asendo Asomasa Chaenekin Y a Danu Tengo saqueo Buscarlo en Youtube Y encontrar un vídeo tuyo Que diga Pequeñas bases Grandes saqueos Hermoso Cortito y rentable Emoticón o corazón Muchísimas Muchísimas gracias Tío Llego muy tarde Para compensar No hacía falta Wilche De verdad Pero se agradece Muchísimo De verdad Gracias por esas 5 sub Regaladas Enhorabuena a Miquito Asendo Asomasa Chaenekin Y a Danu Un besito Enorme De verdad Titán Gracias Wilche Que ya te digo No hacía falta Pero de verdad Muchas muchas gracias Por el apoyo Que se agradece Un montonazo Titán Gracias de verdad Un besazo Enorme Hoy lo siento Pero las alertas No funcionan Es que está La página De las alertas Está caída No funciona Pero yo te lo agradezco Igualmente Wilche De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Un abrazo Enorme Y enhorabuena Mada Titán Muchas 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 gracias De verdad Gracias Mada Un besito gigante Abrimos aquí chicos Katana O colpitón Me voy a pillar la colpitón Que al final Es un arma de fuego Es mejor una katana Que una colpitón Si Pero Katana Machetes Al final tienes De sobra Colpitón es un arma de fuego Que aunque no sea Muy buena Le puedes sacar Al final La puedes usar Para cosas Para cosas Para frenéticos O cosas así Vale La prefiero Hombre Uhhh Oh que dolor Que dolor Y son recompensas amarillas Tío Tengo que pillar obligado esto Tengo que pillar obligado esto Con apestor Tened en cuenta una cosa No hago saqueos Muy a menudo Vale Con apestor No hago saqueos Como con mi cuenta principal Que hago todos los días saqueos Con apestor Hacemos un saqueo A la semana Dos alguna vez Ninguno otra De media Hacemos un saqueo A la semana O a lo mejor dos Pero más de eso no Entonces C4 Tengo bastante Me viene muy bien el C4 Pero las armas Genesis Acabo de conectarme Espero que hayas tenido Un buen día Si no es easy ahí Espero que esto Lo haga más llevadero Elijo la opción B Wilshed Elijo la opción B Si me lo permites Elijo la opción B La verdad Ha sido un día irregular Hoy ha sido un día irregular Pero estoy jodido La verdad Pasan una noche súper mala Un día en parte malo En parte bueno Que han venido mis padres A verme por lo menos Pero ha habido de todo Y ya al final hoy Me estoy encontrando ya mal Y quiero acabar Y estoy nervioso Y de todo Así que dijo la opción B Wilshed Muchas gracias y tal De verdad No hacía falta Pero muchísimas gracias y tal Un besito enorme Elijo la B Elijo la B Pillo esto ¿Vale? Con mi cuenta principal Obviamente pillaría el C4 E incluso Con apestor Si hiciera saqueo más a menudo Pues a lo mejor pillaría el C4 Pero pillo el El arma génesis Ahora mismo Hacer el laboratorio Es que es todo ventajazas Aquí la chapa Sin dudar Siempre ¿Vale? Necesitamos transmisiones Como sea Pistola Bien Oye no está haciendo nada mal La recompensa de hoy Están siendo muy guapas Muy guapas Pillo la ballesta Tres botiquines está bien Pero una ballesta Al final solo por la rareza Casi casi merece la pena Seguimos sin nivel 37 Estoy en la mierda No sé dónde vamos a llegar Esto me da pena no subirlo más de nivel Pero es lo que hay No sé cuánto le queda a esto Cuatro horas Pues nada La última recompensa será una mierda Pero es lo que hay Bonificación de la recogida Criado de perros criándose Y caza mayor Para mañana Con esto acabamos chicos Con No sé cuánto le queda a esto